Entre las decenas y decenas de trámites que han quedado inconclusos en esta pandemia, algunos preocupan más, son los que tienen vencimientos, y entre ellos el carnet de conducir. Un montón de gente se le ha vencido la licencia y ha quedado allí, adaptado a la prórroga que da el gobierno municipal. Bueno, tranquilos, porque se prorrogó una vez más y por mucho tiempo. Aquellos carnet de conducir que vencían entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre tendrán una prórroga por 365 días, en consonancia con lo establecido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. La disposición permite que hasta febrero de 2021 los conductores no necesiten renovar el registro. Esto implica que quienes hayan llegado con su licencia al vencimiento de la misma pueden postergar su renovación un año de corrido desde el día de su vencimiento. De todas maneras, los seis distritos municipales de Rosario y la Dirección General de Tránsito se encuentran atendiendo normalmente todos los trámites, renovaciones, altas, licencias nuevas, ampliaciones de licencias, renovaciones, duplicados, y todos los trámites relacionados con las obtenciones de las nuevas licencias. Asimismo, aquellos que quieran sacar la licencia por primera vez pueden comenzar los trámites con el curso virtual. Luego, se rinde de manera presencial en las dependencias de tránsito. Tanto el examen teórico como el examen práctico se hacen aquí, por supuesto, con turno previo. Toda actividad es con turno previo, que se programa en rosario.gov.ar. Allí hay una sección exclusivamente de turnos para todos los trámites relacionados con movimientos administrativos municipales. y allí también está para las licencias de conducir. En la habitualidad hay turnos disponibles para todos los movimientos, pero hay veces que se satura el sistema, por eso, bueno, también nos pueden contactar a través de los correos institucionales o las redes sociales que estamos atendiendo permanentemente. En relación a los turnos, se explicaron que actualmente se encuentran trabajando con plazos cortos no superiores a los 20 días y que se pueden solicitar a través de turnos.dgt.gov.ar. Estamos trabajando con una ventana de tiempo de aproximadamente 20 días, por eso estamos trabajando con períodos cortos para poder tener mejor manejo de las agendas, pero hay disponibilidad porque, bueno, esta prórroga también genera que la gente se programe distinto, pueda generar distintas alternativas, así que, bueno, dentro de los 20 días están los turnos habilitados.